en este momento al crimen que ocurrió en la colonia Montemaría localizada en la zona 12. Nosotros le informábamos esta mañana acerca de este caso en donde un joven asesina a su padre y a la empleada doméstica de ese hogar. Magalí Alvarado ha recabado más información acerca de este caso y nos lo traslada a continuación. Así es compañeros y ahora le trasladamos a usted amigo televidente información lamentable le comento que se trata de un hecho entre familia un hombre esto en la zona 12 capitalina pues da muerte a dos personas entre ellas lamentablemente su progenitor y por ello se encuentra con nosotros Josvin Borrallo, posero de bomberos municipales que quienes fueron los que atendieron esta emergencia. Josvin si usted nos puede comentar y nos puede relatar un poco como si usted tiene el conocimiento de cómo sucedieron estos hechos y si se tiene ya identificada a estas personas. Así es Magalí para informarte a las 15 de la noche del día de ayer bomberos municipales recibieron la llamada en el centro de coordinación de emergencias informando la señora Ruth María López empleada doméstica que el señor Álvaro René Peña de 29 años de edad se está agrediendo el mismo con arma blanca el cual entre gritos y unos disparos que se escuchan en la llamada la señora ya no pudo relatar que estaba sucediendo en la décima avenida 44 billón 43 de la colonia Prado de Montemaría zona 12 por lo que bomberos municipales envían varias unidades de emergencia al lugar y piden apoyo de los agentes de la Policía Nacional Civil a la llegada de los socorristas se localiza al señor Álvaro René Pérez Sánchez fallecido por múltiples impactos de proyectil por arma de fuego así con heridas por arma blanca en distintas partes del cuerpo y también a la señora Ruth María López quien era la empleada doméstica la que hizo la llamada a bomberos municipales se encontraba padecida por arma blanca y por varios disparos en el área del cráneo y rostro agentes de la Policía Nacional Civil este ponen en orden al señor Álvaro René Peña el cual lo trasladan a tribunales gracias por compartirnos esta información Jossvin amigo televidente también le quiero comentar y agregando un poco más de información según lo que nos indicaban a nosotros esta persona pues padecía de problemas mentales incluso también pues algunas personas que estuvieron presente en ese momento incluso los vecinos escucharon el momento en el que ellos estaban discutiendo y también pues ya ellos indicaron a los cuerpos de socorro que presuntamente esta persona podría estar bajo efectos de alguna droga también y de esta forma tomar esta fatal decisión le comento dos personas fallecidas entre ellas pues el padre del agresor compañeros allá en el estudio está la información que le podemos trasladar y con esta con imágenes también de Mauricio Soto yo retorno con ustedes al estudio principal agradecemos toda la información trasladada por nuestra compañera Magalí vean ustedes un caso que no deja de impactar se genera esta mañana el saldo dos personas fallecidas ocurren en la colonia Prados de Montemaría esta está localizada en la zona 12 lamentable sin lugar a dudas esta situación gracias por ver el video